Yo seré este tinguón, causante de atentado a la población de los homoerectos. ¿Qué quieres, payo mierda? Quiero que pagues tus putos crímenes. ¡Perra mierda! Te meteremos en una puta prisión donde no verás ni a un ajo. Bueno, más que prisión, cocina. Muy bien, fogonazo a las unas, las dos saladas. ¡Pero qué coño haces! ¡Era nuestro último ajo! Me da igual, yo hago lo que me sale de Shumi. ¿Qué dices tú de mí? Estas gitanas gilipollas. Muy bien, me vengaré. Estás expulsada de la chabola. Muy bien. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. Vete a la mierda. ¡Corre, payo! ¡Esconderse! ¡No! ¡Mi chabola! ¡Mi chabola! ¿Por qué? ¡Mi chabola! ¡Mi chabola! ¡Por el ajo venderemos! ¡Mi chabola! 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 Gracias por ver el video.